La banca, si bien puede parecer un sector muy tradicional, se han puesto las filas en los últimos tiempos, procesos tradicionales como lo que es abrir una cuenta bancaria que se tenían que hacer en una oficina bancaria con la persona que estuviese atendiendo, te tenía que verificar tu identidad a través de ese DNI en persona, ahora se pueden hacer en remoto. En esta situación, si hay algo que se intenta evitar y se ha intentado evitar al máximo durante el último año son los contactos físicos. Entonces, apostar por soluciones contactless y es lo que han ido buscando los hoteles. Móvil surge de un proyecto de innovación y ofrecemos soluciones centradas en la verificación de identidad en entornos digitales, ya no solo en Móvil. ¿Qué productos tenemos? El primer producto que se creó en Móvil fue MobID, que es nuestra suite multibiométrica. Entonces, somos capaces de soportar la huella, el reconocimiento de huella, la firma manuscrita, el reconocimiento de voz y reconocimiento facial. Nacimos como algo multiplataforma para móviles, pero hemos ido un paso más allá de nuestra solución de firma digital, MobSign, que es una solución para firma de documentos PDF. Lo que hacemos de manera muy sencilla es mostrar al usuario un documento PDF con un visor complemento funcional para que lo firme. Lo que hacemos es capturar la forma en la que ese usuario firma, la biometría del comportamiento. MobSign es una solución modular que nos va a permitir hacer muchas cosas, pero en principio escanear un documento de identidad, extraer la información de ese documento de identidad, validar ese documento de identidad, ver si ese documento es real o no...